Hola a todo el mundo, bienvenidos a Let's Play Black Cane. En el último episodio abrimos la puerta solo para encontrarnos que Black Cane, al saber de nuestros planes, nos saboteó. No obstante, ocurrió algo. Vamos a ver qué. Una de las copias se ha puesto en medio, no la ha dado al núcleo, pero se la ha cargado. ¡Maldición! ¡Ella, detente! ¡De nada sirve que vuelvas a disparar si Black Cane puede invocar copias en medio del tiro! ¡Déjame! ¡Esto no ha terminado! ¡No voy a permitir que termine! ¿Os permití que destruiría su núcleo? ¡Pienso cumplir esa promesa! Aunque fueras a darle a su núcleo, no podrías destruirlo al haber perdido nosotros el nuestro. Hemos... perdido... ¡Gela! ¡No hemos perdido! ¡Apártate! ¡Ey! ¡Mira esto! ¿Qué se supone que tengo que ver? ¡Un momento! Nuestro núcleo... no está. Esta vez... ¡Esta vez no fallaré! Ese disparo... ha sido casualidad... ¡¿Cómo es posible?! ¡¿Cómo los está destruyendo?! Los poderes del universo no funcionan contra el absoluto, sólo lo ve... No puede ser... ¡Otro disparo bloqueado! ¡No! Voy a buscar un... ¡Ella! ¡No! ¡No fallaré! ¡No puedo... permitir! ¡No hagas sobreesfuerzos, Ela! ¡Estás exhausta! ¡Nosotros te conseguiremos una línea de tiro! ¡Repón fuerzas! ¡No puedo hacerlo, Navi! ¡Si no disparo voy a per... ¡Ella! Tranquila. ¡Céntrate en tu deseo! ¡Tú no quieres dispararle al núcleo! ¡Quieres darle! ¡Quieres destruirlo! ¡Tu deseo no es disparar! ¡Es salvarnos a todos! ¿Cierto? ¡Si! ¿Por qué Ela se está comportando de esa forma? ¡Eres ciega o te lo haces! El deseo de Ela de protegernos, de salvarnos a todos, ha despertado un overdrive. ¿Ella? ¿Un overdrive? ¿Se... Cuando disparo yo estaba tan confuso como tú, pero luego de ver el resultado del disparo era obvio? Cuando vimos el núcleo destruido, perdimos la esperanza. Tú, yo, Elizabeth... Creíamos que era el fin. Pero Ela... No se rindió. Ela quiere salvarnos, y entre otras cosas parece que lo que ha hecho... ¿Se ha convertido en nuestro núcleo? Overdrive... Esa niña... Tiene que morir. ¡Disparad! ¡Todos al suelo! ¡Nos disparan! ¡Ella, cuidado! ¿Creéis que vais a darle a mi hermana? Tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Hermanitas... Quédate detrás mío, Ela. ¡Ella! 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 porque no os equivoquéis, todas vienen con los poderes del universo, todas tienen poderes del universo como Arda, con lo que si, peligroso, ha venido a la libertad, Dribble tiene la raíz de Aran, que aún no la puedo usar, pero le falta poquito, y Navi no necesita nada más se le tiene primer... Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo que quiero hacer, ehm, Aileen, ¿dónde está Aileen? Aquí arriba. Guarda el Mind Charge, y guarda ahí sin miedo, ¿por qué, para qué? Eh, Navi, 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 guarda el Mind Charge, y coge el Mind Charge, y el otro Mind Charge se lo vamos a dar a él. Todo tiene su razón de saber. Eh, no tengo mucho dinero ya, no, solo tengo 80.000. Podría comprar Eira eventualmente... ¿Cuánto valía Eira? Eira vale 100.000. Podría comprar Eira para la batalla final, supongo. Pero por ahora estoy muy limitado, y si quiero comprarle algún otro arma ahí. Aunque bueno, el arco de plasma es muy buen arma, por la táctica defensiva. Más táctica defensiva. Eh, somos bastante tanks, por este, por este flanco es bastante bulky debido al doble defense tactics. Muy bien, y por aquí, eh, ¿qué más hay que decir? Eh, entonces, el plan es, vamos a enviar a Navi con el, eh, WD Squad, y Zavi y L van a ocuparse del medio con el apoyo de los Snipes, mientras que las hermanas defenderán también su flanco. Eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que va a empezar ya. El enemigo se acerca, ¡mantened la posición! ¡Hemos de defender a él a cualquier precio! No te muevas, Ela, no dejaré que nadie te roce siquiera. Hermana, tener los poderes del universo, un Overdrive, y además ser nuestro núcleo para vencer a Black King. Eres muy valiente, hermana. Solo con él resona en despertado un Overdrive. Tu valor y su deseo de protegerte nos han dado esperanza. Tu deseo se va a cumplir. Nos llevarás a la victoria. Todos nos aseguraremos de ello. Ahora apoya tu brazo en mi hombro. Te será más fácil disparar de ese modo. Hermanita, gracias. ¿Qué es? ¿Snipe? ¿Snipe? Vale, Emmerich no puede hacer nada. Emmerich está demasiado asustado para hacer nada. Nadie va a ir a apoyar a este grupo, porque lo van a necesitar. Y por aquí, vamos a... Winship! Galeforce! Y me voy. Y ahora que está un poco más masticada... Quizás, quizás... Glimmer! El daño de Glimmer es absurdo. Debería ser 44, pero no, hace... demasiado. Hace más años que le corresponde a Glimmer. Vale, venid aquí. Venid aquí. No tengo miedo. A él ir un poco. A él ir un poco de miedo. Pero el resto... Eh, no llevo... Vale, llevo Eter equipado. Tú equipate la Blue Arth. Y que esta Blue Arth aumenta el daño en un 50% de la fuerza, no del ataque. Pero sí, no entiendo cómo funciona Glimmer. Creo que lo que pasa es que Glimmer... Multipli... No sé cómo funcionan los multiplicadores. ¿Por qué? ¿Por qué se pone que pego por 22? ¿He pegado por 63? No, te... Lo siento. No entiendo cómo funciona Glimmer. No entiendo cómo funciona Glimmer. Langris, ponte aquí. Rimmle, ponte aquí. Nos van a snipear con lo que hay que ver con... Eh, poca broma. Nos van a estar snipeando también. No. ¡Au! ¡Au! Please defend them past. ¡Quince Blue Nassol! ¡Quince Blue Nassol! What? ¡Au! A ver si puedo dar. ¡Uh! ¡Sol! 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 ¡Crítico! Pfff, vaya. Y ahí viene a Ilin que hace 20 de daño a él. ¡Au! ¿Lux Universum no tiene nada de especial en sí? Lo que tienes creo que es 50 de Might. ¡Supernova! ¡Fuck! 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 he dicho. Por favor, no activen más Supernovas. Bastante. ¡Ether Soul! ¡Joderos! ¡Crítico! Como podéis ver estas dos. Son invencibles. Elena y Eleanor juntas son invencibles. ¡Supernova! ¡Ether! Confío en Langris. Confío en Langris. Confío previamente en Langris. ¡Ovni Breaker Luna! Langris, level up. ATP, fuerza, magia, habilidad, velocidad, resistencia, nivel de arma. Ya está, nivel 30. ¡Super! ¡Oh Dios! ¡Au! ¡30 de daño ese Supernova! ¡Supernova de 30 de daño! No activéis más Supernovas, please. ¡Ovni Breaker Luna! Por favor, no activéis... ¡Eso me ha dolido demasiado! Vale. ¡Ovni Breaker! ¡Crítico! ¡Black Luna y Luna! No sé cómo está quedando. De verdad que no lo sé. Vale. Crítico de 3 de daño. No importa. Prefiero ser Supernova. Supernova es terrorífico. Supernova es legítima. ¡Vienen las Snipes! Mucho cuidado con los Snipes. Es lo más peligroso del mapa. Eso odios. ¡Oh! ¡Casing Point! ¡Au! 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 ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Un cojón y medio! Entonces, rápidamente. Supernova, dejad que me equipe. Supernova. Van a haber refuerzos. No sé cómo queréis. Supernova. Aumenta ya el 50% de la fuerza del usuario. ¿Qué pasa? Overdrive me está chetando la fuerza. La Angris tiene 60 de fuerza. Con lo que... Supernova es básicamente de... Es 30 de daño verdadero a la cara. Pupa. Vale. Tú tienes que morir. No puedo volver a snipearme de esa manera. Vale. Está en rango. Está en rango. No hay refuerzos. No hay más Sniper refuerzos. Con lo que... ¡Despacharlos! Lo último que queréis es que os sigan snipeando. Hp. Magia. Velocidad. Suerte. Resistencia. Nivel de arma. La temporada. La segunda. La segunda. Vaya. Vale. Para que no hay nada de gales. Por ahora nadie. Vale. Ehh... Xavi. Saca la levard. ¡Winsup Luna! ¡Crítico! Perfecto. Tenía la Galeforce. ¿Hablando de Galeforce. Vale, y que ahora a él le debería poder rematar la faena Vale, Emmerich, ve a ayudar al otro lado también Y que no te snipeen Vale, la sniper está demasiado lejos Hemos de despachar a la búsqueda Vale, cuidado nuevamente con las Elyms Lux Universum tiene 40 emaids Pegan por 100 Pegan por 100 100 es mucho Ahí podéis ver 50 de daño que voy a hacer Madre mía, el daño Ahí viene, ahí viene, ayúder Lux Universum Me encanta cuando hace críticos, perfecto Aileen, level up, ACP, magia más 2, habilidad, velocidad más 2, suerte más 2, resistencia más 2, nivel de arma Tendría que intentar despachar una de las Elyms Oh dios, el daño Eleanor es la buff bot del universo Vale, eh, podemos snipear Bien Vale, eh, retirada estratégica Retirada estratégica Y seguimos Vamos a ver, vamos a ver ¡Sum! ¡Au! ¡Au! ¡Lux Universum! Ah, no hubo crítico esta vez ¡Hombush! ¡Au! ¡Porto lanzos! ¡Joink! ¡Joink! Quiero tener la raíz de araña, ¿no puedo usar la raíz de araña? ¡Ja ja! ¡Cute! ¡Omnibreaker! ¡Luna! Ah, vaya, no la hemos notado tampoco. ¡Más Snipes! Al menos en este flanco somos más resistentes a los Snipes. ¡Lux Universum! ¡Au! Eleanor, level up. Fuerza, habilidad, velocidad, suerte, defensa, nivel de arma. ¡Lux Universum! ¡Oh Dios eso! ¡Oh Dios! ¡Oh shit! ¡Oh fuck! ¡Oh shit! ¡Oh fuck! ¡Au! ¡Au! ¡Dolor! Ahí vienen los refuerzos, vamos a usar. Este mapa se acaba al cabo de... ¿Diez turnos cretero? Creo que eran diez turnos. Vale, ¿a qué snipeamos esta vez? Yo diría de snipear un ailing. Yo diría de snipear un ailing, de preferencia del flanco más vulnerable. El flanco overdrive lo tiene más complicado. ¡Continue! Lo que haga falta. El flanco overdrive es más serio. ¡Lux Universum! ¡Beruars! Ecénticamente me mola mucho la bluars. También me gusta mucho la vallberg. Pero hay que tener un gen ese cua. ¡Activa ETA por favor! ¡Activa ETA! ¡Vale! ¡También me sirve! ¡Me sirve! ¡Aaaah! ¡Qué bien! ¡Ela y sabe! Seguid presionando por aquí arriba. ¡No hace falta que haga esguer! ¡Termino sale! ¡Muy! ¡Tiririn! 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 ¡Tiriri! ¡Tiririne! ¡Un crítico! ¡Pleez! ¡Un! ¡Me sirve! Me sirve Ya viene Au, fuck it Au Dolores Ese éter ha dolido mucho Life material Ese éter Me ha dolido en el alma Vale, Shinta, ¿puedes cargarte Al Ailin sin... 69% de gris No la mata No la mata Salvo que active Astra Venga Rimmle level up ¿Puedes cargarte? ¡Fuerza, magia, habilidad, velocidad, suerte, defensa, nivel de arma... Espera, nivel 24... ¡Shit! Vale, ya puedo usar la raíz de Rimm ¡Wow! Rimmle tiene 30 de fuerza y 30 de magia Quiero decir, sí, tiene buenos crecimientos, pero... ¡Wow! Muy bien, Rimm Genial, sigue así, eres la mejor Vale, voy a usar la ahí, mi mejor ¡Ovni Breaker! Tira un sol, por favor Vale, un crítico también Un crítico siempre sirve Vale, es... ¿Rehacemos de no explotar ahora? Va por cinta ¡Ambush Astra! ¡Ponk! 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 ¡El buen Ambush Astra! Por ahí se viene snipeando Se ha alejado demasiado ¡Prizen Flasher! ¡Viene en más! ¡Viva Moterío! Vale, discharse, cariés ¿Discharge Materia? Matemos a otra Aileen. Esnipeemos a otra Aileen. Uff, que peligro que traen. Que peligro que se traen las Aileens. Bien, ahora seguramente puedo quedarme aquí. Dejarte aquí, ponerte aquí. Y dejar que se suiciden, básicamente. Entrando por aquí, Loverdrive Squad, pues... Podría ser que era Emerick y aprovechar sus buffos también. Loverdrive Squad puede... Tienen que estar juntas, este grupo tiene que ir junto. Este grupo viven por los grupos... Uh, me había olvidado... Me había olvidado un pequeño detalle, es que tengo problemas en el medio. ¡Limmer! ¡Glimmer! Solo otra vez. ¡Glimmer! ¡Winzip! ¡Nigerundayoooo! ¡No! No voy a alejarme tanto, estoy fuera del rango de L. Ah, bueno. ¡Oh, wow! ¡42% de crit rate! ¡Oh! 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 ¡Basta! ¡Sol! ¡Sol! ¡Au! ¡Sol! Sí, tenemos problemas en el medio, eh. Ahora mismo... ¡Glimmer! ¡Bluas! ¡No me daño! ¡Psh! ¡Súper! ¡Oh, fuck! ¡Seguro no va! ¡Au! ¡Pizer Sol! ¡Bluas! ¡A pesar de que... La IA también está usando poderes del universo! Una aclaración... Ellos no tienen la reducción de daño. Porque entonces es tema para imposible de pasarse. Demasiados enemigos, demasiado bulky. Con lo que por motivos de balanceo, la IA es más débil. ¡Snipe! 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 La level up Magia, habilidad, velocidad, suerte Defensa, resistencia, nivel de arma No os separéis mucho vosotros dos Porque si os separáis perdemos buffos No que Xabi aporte mucho pero Al menos... Xabi es lo que tienes que puede Masticar Sin que le puedan pegar Xabi es inmortal en Player Face Literal, no puede morir en Player Face Xabi Quizás un Shinta con Ambush Pero no recuerdo haber probado eso Quizás un Ambush de Shinta Podría matar Xabi, quizás, tal vez Esa es una posibilidad Muy bien, vamos a hacer La pelota por ahí Tú tienes... Xabi Xabi, aparta Ni te acerques a la Xabi Porque Ambush activó Raz Y entonces mueres Ambush activó Raz Y entonces Shinta muere Eh, creo que estamos en presión No me he equipado el arma correcta Bueno, no importa Tink, tink ¿Te gustan todos mis buffos de defensa? Fogo, Limmer Serán montando más de lo que esperaba Crítico Crítico No, 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 no No es suficiente Eso sí Eso no hay Dormásperado Perdón Continúo No que sea necesario Winship Soul Gale Force Mejor nos retramos un poco Mientras tanto Por ese flanco Rime Que patela raizarán Omnibreaker Yeah Omnibreaker Yeah Emmerick No te quiero en rangos enemigos Fuck He de proteger a Emmerick Ya está Emmerick Ya ha sido Protegido Ops No te quiero en granza ¡Ambush! ¡Ostras! Crítico Crítico Cinta level up FHP de fuerza Velocidad Level de arma ¡LUX UNIVERSOM! AELIN, LEVEL UP, ATP, MAGIA, HABILIDAD, VELOCIDAD, SUERTE MAJOR, RESISTENTE, MAJORS ¡Oh, no debes hacer eso! ¡Oh, libre! ¡Tiene buena defensa, pero no buena resistencia! ATP, FUERZA, HABILIDAD, VELOCIDAD, NIGO DE ARMA ¡OVNI BREAKER! ¡Vaya! ¡Winship! ¡Winship también lo que evita es quads! No pueden hacerle quads, ni doblarle ¡Gracias! 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 media hora porque luchar contra infinitos refuerzos no me parece algo especialmente divertido y es algo de lo que Fire Emblem pega mucho de hecho, que te empiezan a tirar refuerzos y más refuerzos y más refuerzos y más refuerzos y el mapa no acaba nunca. Si, yo tiro refuerzos y más refuerzos y más refuerzos pero el mapa acaba. Cuando siento que empiezo a hacer demasiados refuerzos es cuando se acaba el mapa. ¡Sol! ¡Winship! ¡Sol! ¡Luna! Se ha faltado el crítico ya... ¡Gale Force! ¡No puedes activar RAZ! ¡A dormir! ¡Winship! ¡Winship! ¡Sol! ¡Luna! Pero si, no puede activar RAZ! ¡Winship! 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 ¡ kay! ¡Winship! ¡Say bubido! ¡Every vida! ¡爱到! ¡Winship! LUXUNIVERSONM ¡ Savage! No te critico, por ejemplo ¡Quierame un Lethality ya! Haz el Breaker. ¡Al comer Greaker a dormir! Bendita Raider, han pegado por magia ¿Quién quiere seguir? Omnibreaker Crítico, Rimmel, Sassonfire Fuerza, magia, defensa, resistencia, nivel de arma Full Sur Subtitulado por Jnkoil ¡Critico! ¡MIND CHARGE! ¡Ups! ¡Oh dios! Solo 5% de crítico. ¡Qué birria! Es porque está la Eleanor ahí. ¡No! 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 ¡Nueve! Tiene una Eleanor. ¡Tú eres la responsable de eso! ¡No! ¡No! Hmm... Debería andar me con muchas glorias. ¡No! Es un palazzo de supernuevo, pues nada. Ah, vale, creo que tenías mi heal, por eso esto haces algo. Fuerza, magia, habilidad, velocidad, suerte, defensa, nivel de arma, obtener un igual. Eh, no, no tenías mi heal. ¿Qué ra? ¿Con el tío de ra? Ah, ¿no tienen ra? ¿No tienen ra en este mapa? A lo mejor son los refuerzos. Ah, bueno, eso hace la vida mucho más fácil para Shindad. Al menos en este mapa. Al menos esto hace el mapa más manejable para Shindad. Glimmer. Winswip, eh, Gelford que diga. Winswip Sol. Winswip Sol. Winswip Sol. Winswip". Buf Dol. Hinozahapa. Hu, hu, hu! Tampaggás. Importante. Lethality Omnibrancher Lethality, crítico Más muerte Antes de quejada que no salían Letalities Ahí están los Letalities Blue Earth Blue Earth Ow, sol, luna, wind sweep, stop Sheesh Ow, wind sweep Super fuck Dios, me iba a ser crítico y exploto ahí mismo Me iba a ser crítico y exploto Blue Earth Blue Earth No ¿Puedo acabarse ya el mapa? Estoy en una situación un poco peleaguda Mayormente por el centro ¿A dónde debe quedar un turno? Aún queda ese turno Ah, no Ah, no Bonk Sol No 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 Magia, Velocidad, Resistencia a nivel de Arma... LIFE MATERIAL! Wingsweep Sol! Wingsweep Sol! Gale Force! Wingsweep Sol! Wingsweep Sol! Wingsweep! Vale, crítico. Ya podrás haber activado Luna! Sol! Os juro que Sol y Luna tienen el mismo proc rate! Y Glimmer también, para lo que sea el caso! Todos tienen proc rate de Skill por ciento! ¡Vamos! ¡Vamos! Wingsweep Sol Luna crítico! Upsunivassum! Bien hecho! TEN! ¡QU! ¡Eso dolió! Pero eso te dolerá más a ti! Super! Super! Fuck! 30 de daño! Con crítico! Rico crítico! 30 de daño para que es que me pegan! Con Supernova! ¡Sobligname! abilitiesbrondal! ¡Upsunivassum! Ah, woodtrip, woodtrip Ten Cool Están perdiendo terreno, mantened la posición, si avanzamos y nos separamos aprovecharán la ventaja numérica. Cierto, pero si no avanzamos nunca destruiremos el núcleo. No, Xavi tiene razón, hemos de mantener la posición. Tarde o temprano Black Kane moverá ficha a ver quién no está logrando su objetivo. Hemos de esperar a que cometa un error y aprovecharlo. No podemos tomar nosotros la iniciativa. ¿Cómo lo llevas, hermanita? Estoy... bien... pero hay demasiados enemigos en camino. No puedo dispararle al núcleo. Tranquila, ya has oído a él. No podemos tomar la iniciativa. Hemos de esperar a que la oportunidad aparezca. ¡Ey, mirad! Y puede que eso ocurra antes de lo que esperábamos. Están aguantando. No mueren. Están desafiando al absoluto. Parece que tendré que encargarme de ellos personalmente. No, no lo permitiré. Silencio. Yo soy... el absoluto. Voy a detenerte, cueste lo que cueste. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en Let's Play Black Kane. Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.